¡Avecándose lo de todo! Carmen, la abuela, la más guapa. Carmen, la hija, la más guapa. ¡Una y dos! Y aquí José, Sí, el amigo de siempre, más amigo de todos. Sí, el amigo de siempre, más amigo de siempre. Ay, me dicen que soy bonita y con eso me entretienes Ay, me dicen que soy bonita y con eso me entretienes Cuando me digas bonita, dime también que me tienes Cuando me digas bonita, dime también que me tienes Ay, son tus palabras brillan como mariposas Ay, que no se detienen, hay ahí ninguna rosa Ay, me dicen que soy bonita y con eso me entretienes Ay, que hay ninguna rosa Hay que ninguna rosa Hay que ninguna rosa Hay que ninguna rosa